Bueno, gracias por seguir con nosotros. Antes de pasar al tema del béisbol, señalar y mencionar que ya el tema del ascenso, del que estábamos platicando precisamente hace algunos momentos, ya lo retoma el diario El País en España, acerca de todo lo que se está, la manera en cómo se está manejando el fútbol mexicano con esta situación de los dos equipos que no pueden ascender, Tapachula y Oaxaca, por el tema de reglamento de infraestructura, lo toma este diario que es de los más importantes de habla hispana. Ya en España es nota ya también este tema del fútbol y bueno, cómo bajaría 17 equipos, cuándo la intención es en dos años tener 20. Entonces está llena de contradicciones la cuestión del fútbol. Vamos a revisar también qué es lo que señala este diario y sobre todo que está involucrado directamente Guanajuato por el tema del Celaya, que sería uno de los equipos que se estaría contemplando para que pudiera llegar a la primera división si se hace este pago de los 120 millones, al ser el equipo que tuvo más puntos en el año futbolístico. Pero bueno, vamos a dejar un poquito el fútbol para platicar acerca de los Bravos de León, que están teniendo una temporada realmente buena ya en esta parte del torneo, ya prácticamente de la mitad ya rebasado. Y para platicar precisamente tenemos en enlace, tenemos aquí a Antonio Zabá, quien es el encargado de medios del equipo Bravos de León. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Octavio. Bien, bien, gracias por la invitación y pues aquí al pendiente para hablar de nuestros Bravos de León. Oye, ¿qué pasó con Bravos en estos partidos? Ya seis juegos ganados de manera consecutiva, tres series también, y no ante cualquier equipo. La primera serie la ganan a los líderes, a los Leones de Yucatán. ¿Qué ha sido lo que le ha dado a Bravos ya este plus, lo que ha hecho que levanten? Me parece a mí que el tema del picheo y que se ha equilibrado un poco ya el equipo en esta cuestión, es como determinante. Pero tú, ¿cómo los ves? ¿Qué es lo que le ha ayudado a Bravos a tener ya este buen despunte del torneo? Bueno, Octavio, sin lugar a dudas, la ofensiva, ¿no? La ofensiva de Bravos ocupa el segundo lugar de manera colectiva en la Liga Mexicana de Béisbol. Es una ofensiva muy poderosa, 46 cuadrangulares, que es líder también de ese departamento, el equipo aquí guanajuatense, y eso ha sido determinante. También, como comentas, el picheo se ha ajustado, se han hecho ajustes necesarios para que se embale junto con la ofensiva, y bueno, lo hemos visto ante Tabasco y ante Piratas de Campeche, perdón, se embaló el picheo, resultó, y bueno, pudimos ver las seis victorias en forma consecutiva, y repetir lo que comentaba, tres series también ganadas, se le ganó el fin de semana, antepasado, a Leones de Yucatán, aquí en la fortaleza, que en este momento es el líder, y ahí se acudió a ver el poder, el poder ofensivo que tiene Bravos, y ya para la serie ante Tabasco y Campeche, el picheo también hizo lo suyo, también recordarles que esta semana pagan la visita a los Olmecas de Tabasco y Piratas de Campeche, así que el equipo tratará obviamente de seguir en esa racha de victorias, y aspirar y de estar en los play-offs del próximo junio, del primer torneo de esta temporada 2018, de la Liga Mexicana de Béisbol. Le alcanzará a Bravos, yo creo que se vieron muy dominantes con los dos equipos de allá del sureste mexicano, tanto contra Olmecas, como contra Piratas, Bravos se vio muy sólido, digo, en el partido de ayer que ganan 10-8, fue como el que más apretado, el más apretado que tuvo, pero le alcanzará a Bravos, tú, tú, digo, lógicamente, pues también hablas por la cuestión del equipo, pero, ¿sí se ve que el equipo tenga para barrerlos aquí en León a los dos equipos? Yo creo que sí, Octavio, sin lugar a dudas, el equipo ha peleado cada partido, es cierto que el inicio de temporada fue un poco complicado, no se ganó serie hasta enfrentar a Saraperos de Saltillo, y a partir de ese momento, el equipo se ve mejor, y de todas maneras batalló. Yo creo que sí, si llega a los play-offs, a recordar que pasan tres de forma directa, de la zona sur, el cuarto y el quinto se juegan el Comodín, que es el llamado juego de eliminación, entonces Bravos ahorita está peleando en el quinto lugar, y está en medio juego solamente de los Pericos de Puebla, que es el cuarto lugar, entonces, a falta de un mes de que termine ya la temporada regular, seguramente veremos a Bravos en la postemporada. Pues ojalá que le alcance a los Bravos este tema ya para llegar a postemporada por segunda temporada consecutiva, vamos a ver qué tal le va al equipo leonés, esperemos que haya también buena respuesta de la gente para esta semana, esta serie que van a estar muy buenas, y donde Bravos prácticamente se juega buena parte de la temporada, ¿no? Así es, sí, sin lugar a dudas la afición ha respondido, la verdad, es una afición muy fiel, muy apegada al equipo, muy apasionante la afición aquí del Bajío para apoyar a los Bravos de León, y bueno, también la organización del club, la organización de Bravos ha puesto promociones muy interesantes, recordar que mañana es dos por uno, martes es dos por uno, los miércoles son de estudiante, los jueves de damas, el famoso viernes chelero, sábado retro, y el domingo familiar, solamente de Octavio para comentarte que el próximo domingo se celebrará a las madres por adelantado, el próximo domingo 6 de mayo, a las madres del hogar, bueno, habrá una serie de actividades, también mencionarles que la mamá que venga acompañada de su hijo podrá entrar al estadio en un dos por uno. Muy bien, Toño, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, esperemos ahí, vamos a tener una semana intensa ahí con los Bravos de León y a darle seguimiento para ver qué tanto pueden llegar ahí a los play-offs. Claro que sí, seguimos al pendiente y saludos a toda tu audiencia y aquí estamos a la orden. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, y ya pasando también ya al tema de básquetbol, antes de que se nos acabe el tiempo, las mieleras de Guanajuato que prácticamente ya avanzaron a semifinales, ganaron en dos juegos seguidos la serie 71 por 68, muy importante ya para las mieleras pues estos resultados que tuvieron en el tema del básquetbol profesional en este fin de semana, vamos a esperar el rival que va a tener mieleras para este fin de semana y bueno, importante porque son los equipos que son prácticamente favoritas ellas para poder ganar el torneo. Y también mencionar ya cambiando un poco del tema, la cuestión del golf, también el camarón Rodríguez, Jesús, José Jesús, el camarón Rodríguez golfista de Irapuato que se lleva su primer torneo en el Webcom Tour en Estados Unidos, un campo muy difícil este en el que disputaron este torneo el camarón, ganó con una tarjeta de menos seis golpes, un campo muy difícil porque solamente ocho golfistas que son de los que participarán el próximo año en la PGA pudieron lograr bajar del par en este campo, el camarón con esta tarjeta de menos seis y se lleva su primer triunfo y tiene prácticamente un pie en la PGA para el próximo año, vamos a ver si puede llegar un triunfo importante para este golfista guanajuatense que además es siempre de los que están peleando aquí en el torneo del Webcom Tour aquí en la ciudad de León. Y bueno, esta es prácticamente ya el camarón es uno de los jugadores ya consentidos de la afición aquí en el estado y pues en todo México es uno de los mejores, siempre destacando también en el torneo del PGA Latinoamérica. Bueno, y por nuestra parte sería ya todo en esta semana de la mesa de juego, ya tuvimos surtidito, ya tuvimos golf también para todos aquellos aficionados que piensen que no los estamos consintiendo, ahí está el camarón Rodríguez muy contento con su triunfo que tuvo este fin de semana. Y pues no queda más que despedirnos y esperarlos en todas las transmisiones que vamos a tener durante la semana con el tema del deportivo y el próximo lunes con la mesa de juego. Muchísimas gracias.